Hola, me llamo Josipe y este es mi canal y en este vídeo vas a ver las curiosidades de la década adorada de Disney. El estreno de Blancanieves y los Siete Nanitos en 1937 inunció una década gloriosa para la factoría en lo referente a lo artístico. El éxito de taquilla fue absoluto y fue uno de los dos únicos triunfos financieros de la factoría. El motivo fue que pese a que Blancanieves puso en primera línea a Disney, los dos siguientes largometrajes, Pinocho y Fantasía, fueron sonoros fracasos de taquilla. El motivo de esto fue que en Europa había estallado la Segunda Guerra Mundial, lo que provocó que el mercado del viejo continente se cerrase. El quinto largometraje de esta época, Bambi, llegó ya cuando Estados Unidos entró en el conflicto bélico, lo que hizo que tampoco obtuviese buenos datos en taquilla. La única excepción fue Dumbo. En esta época concedió también la famosa huelga de animadores de 1941, cuyas consecuencias estuvieron a punto de llevar a la factoría al cierre. Por suerte no fue así, ya la contó si ustedes os dejo con todas las curiosidades de esta etapa. No se vayan sin dejar su like, su comentario y suscribirse al canal. Curiosidades de Blancanieves. Se barajaron más de 30 nombres para los enanitos con su correspondiente personalidad antes de elegir a los 7 definitivos. La actriz, que ponía la voz a la bruja, se quitaba la dentadura postiza para darle un toque más terrorífico. Además, dicen que esta bruja es la mismísima Gothel de Rapunzel. ¿Qué opinas? Déjamelo en los comentarios. Hollywood lo llamó una locura de Disney. Su mujer y su hermano no confiaban en el proyecto. Incluso le dijeron que quién iría a ver una película de enanos. Originalmente, Blancanieves no tenía las mejillas rojizas. Fue cuando terminó la película cuando decidieron recolorear todos los frames para añadirlas. Las artistas del departamento de pintura aplicaron maquillaje real a los planos de Blancanieves. Durante la producción, Disney mantuvo a un pequeño grupo de animales en un espacio natural del estudio para que los animadores tuvieran referencias reales. Blancanieves tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. ¡100 likes para la parte 2! Curiosidades de Pinocho. La película costó 2,3 millones de dólares y no causó beneficio hasta su reestreno. Walt Disney se deshizo de 2.300 pies de material, todo el que se había elaborado en 5 meses de trabajo, ya que se había perdido el sentimiento que tenía en mente. En el cuento original, Pinocho mata a Pepito Grillo de un martillazo, aunque luego reaparece como fantasma. En el libro original, el Hada Azul tenía un equipo de animales que trabajaban con ella, un caniche, unos ratones y un caracol que hacía de mensajero. Lo más difícil fue conseguir que Pinocho fuese un personaje simpático. Se reescribió todo el cuento original para eliminar los aspectos malvados del personaje. ¡100 likes para la parte 2! ¡Curiosidades de fantasía! En un primer momento se planteó que el protagonista del Aprendiz de Brujo fuera Mudito de Blancanieves y los Siete Nanitos en vez de Mickey Mouse. En ese mismo corto, los animadores tomaron como referencia a Walt Disney para modelar al imponente mago. El octavo y último corto Ave María llegó sólo cuatro horas antes de su estreno a la sala donde se iba a proyectar, ¡el tiempo justo para unirlo al resto del rollo de la película! Disney quería esparcir diferentes fragancias por la sala durante determinados momentos de la película. Por ejemplo, durante el Aprendiz de Brujo, el olor elegido habría sido el de la pólvora, pero finalmente no se pudo llevar a cabo. ¡100 likes para la parte 2! ¡Curiosidades de Dumbo! El nombre del circo es WDP Circus, Walt Disney Production Circus. Dumbo fue un milagro financiero para Disney, le ayudó a recuperarse después del fracaso económico de fantasía. La revista Time tenía previsto que Dumbo estuviera en su portada para celebrar su éxito, pero fue descartado debido al ataque de Pearl Harbor. Disney altenó secuencias de colores brillantes con notas de un tono más oscuro para darle al público tiempo a recuperarse, ya que estaban preocupados por si la exposición a largos periodos de colores brillantes afectara a su vista. ¡100 likes para Curiosidades de Dumbo de Tim Burton! Curiosidades de Bambi